Pero nosotros nos dedicamos a ese show ecuestre, un saludo muy cordial y mi agradecimiento por ahí a mi casa, placeres del oro, al señor Carlos Mondragón, a toda la familia Mondragón, yo soy Alejandra Rojas, la banda se va a aventar Gavino Barrera y se dice más o menos así hoy. ¡Vámonos recio! ¡Vámonos recio! Usaba el bigote y encuadró aguantado su rastro mal encacheado, su negra miraba, un aire elevaba al buitre de las montañas. Los diez campesinos usaban boraches, a veces la rama encantaba. Pero le gustaba pagarle a la banda, la plata no le importaba. Una botella de caña en la mano gritaba viva zapata. Porque era ranchero, era indio sultano y yo, de muy buena pata. Era rancho de espalda, su rostro enluchado, su rostro mal encacheado. Su negra miraba, un aire elevaba al buitre de las montañas. Gavino Barrera dejaba a los seres coñecos por donde quieras. Por eso en los pueblos donde se espaciaba, se la tenían sentenciada. Recuerdo la noche en que lo asesinaron, venía de ver a su almohada. Gavino Barrera. Dieciocho descargas de voz y sonaron sin darle tiempo de nada. Gavino Barrera. Gavino Barrera murió como mueren los hombres que soñen. Gavino Barrera general, Lego Barrera ag Schedulado. Gavino Barrera работen los hombres que soñen su tierra. Québrala, 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 québrala